Música Saben que me altero si ofenden al gordo También por el cuatro me activo y respondo Seré chaparrito mas no subestimen que les puede ir mal Música Me apodan el Cheyo, dos marcan al radio Es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo, la plaza es de alguien Y así seguirán Música Siempre ando al tirante como un overol Paseando en mi Razor detrás un convoy Tal vez en terreno rumbo para la sierra cuando hace calor Soy acelerado y a veces calmado Cuando se ha ofrecido nunca me he rajado Protejo el imperio con plomo y veneno Y estas son las guitarras De los cuates de Sinaloa, compadre Vivimos, crecimos juntos, uno y dos Mayito el apoyo, Cheyo, protección Unidos por sangre, Culiacán, trabajo y la corporación Música Hay buenas y malas, pero así es la vida Te da muchas cosas y algunas te quita A mi primo Pocho falta en el equipo Te voy a extrañar Música Retumba la banda cuando ando enfiestado Pero sanamente nunca ando tomado Solo en ocasiones pues ando al pendiente Cuidando al Señor Música Una calavera que me brinda suerte Y una sin conciente que escupe la muerte Dos clave y legado que yo me he ganado Soldado imperial Al final Música 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 Música